Gente, horas intensas de Leo Messi en Argentina tras su hat-trick contra Bolivia. Vamos a ver qué pasó durante el partido, después del partido, el mensaje de Messi en redes sociales, el mensaje sorprendente del Barcelona al argentino que batió ayer tras sus tres goles. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la gran noche de Messi con Argentina. El astro argentino hizo historia esta madrugada con su hat-trick contra Bolivia en el 3-0 de Argentina ante el combinado boliviano. El 10 con ahora 79 goles en su haber superó a Pelé como el jugador con más goles en la historia del fútbol sudamericano. Pero pese a este hito, la noche del Rosarino no fue emocionante por esto, sino por haber podido celebrar por fin la Copa América junto a toda la afición albiceleste. El estadio monumental llenó todos los asientos que la sanidad argentina permitió, un 30% del aforo concretamente, y vibró con su país más de un año después. Los hinchas no pudieron ver en directo a su país conquistar la pasada Copa América, pero por lo menos sí lograron celebrar el título junto a todos los futbolistas después del encuentro contra Bolivia. Todos disfrutaron, gritaron, cantaron y encumbraron al mejor del mundo. Messi, el de Rosario, fue sin duda el gran protagonista de la noche tras sus tres goles y tras su reacción una vez terminó el choque. El 10 se emocionó e incluso lloró a pie de campo en medio de la celebración, algo que dice mucho de él y que le honra. Tras el pitido final contra Bolivia, el capitán del albiceleste habló con un periodista y dejó claro que poder festejar un título tan grande con todos los argentinos era uno de los sueños que le quedaban por cumplir. Lo dijo así, lo viví con mucha ansiedad, con muchas ganas de poder disfrutarlo. La verdad que esperé mucho tiempo esto y bueno, ganamos el partido, que es lo más importante y ahora a disfrutar de esto, hace mucho esto lo soñé y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, dónde se dio después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea, afirmó emocionado. La ex estrella del Barça terminó su breve intervención ante la prensa acordándose de su familia e insistiendo en la enorme felicidad que sintió celebrando el título, poder estar hoy acá, festejando es increíble, están mi mamá, mis hermanos en la tribuna, sufrieron mucho también, estoy muy feliz. Destacó con las lágrimas en los ojos, Messi se despidió del periodista y siguió celebrando, llorando y sonriendo. Soñé muchísimo con este día y gracias a Dios llegó. No tengo palabras para agradecerles todo el cariño recibido, comentó en referencia a todos los aficionados que acudieron a la monumental para ver a su país y poder celebrar la Copa América. Y es que aquí podéis ver el mensaje de Messi, en concreto en la publicación en Instagram que dice soñé muchísimo con este día y gracias a Dios llegó. No tengo palabras para agradecerles por todo el cariño recibido. Qué noche hermosa, lo disfruté muchísimo. Inolvidable. Y es que verdaderamente fue una noche redonda para Messi y toda Argentina con ese hat-trick del astro argentino. Goles en los minutos 14, 64 y 88. Un 3 a 0 que permite a Argentina seguir en el segundo puesto en el clasificatorio para el Mundial. Y es que además Messi con esos tres goles ha batido todos los récords en Sudamérica. Puede parecer raro, pero aún le quedaban récords que batir a Leo Messi en su carrera. Aunque su contador se haya parado en el Barcelona por su marcha al PSG, este verano aún puede engordar su cuenta particular con Argentina. El 10 ha logrado un hat-trick ante Bolivia en las eliminatorias del Mundial 2022 de Qatar. Y esta exhibición, aparte de hacer sumar tres puntos más a su equipo, le permiten batir dos récords de una atacada y todo ello ante su público. Con su primer gol de la noche ya igualaba a Pelé como el máximo goleador en una selección sudamericana. Empatar con Orrey era bastante, pero Messi decidió que del partido de Bolivia no pasaría y con el segundo tanto dejó atrás un registro que ha permanecido en manos del brasileño durante décadas. Con su triplete deja la marca con 79 goles en 152 partidos y aún tiene tiempo para seguir engordando esa cifra e intentará buscar acercarse a los números de Cristiano, que está con 111 goles. Es el máximo goleador de las selecciones del mundo. Actualmente es el séptimo en esa lista. No es la primera vez que supera a Pelé en un récord. En diciembre del año pasado Messi superó con el Barcelona los 643 tantos que había firmado el brasileño en un único club, el Santos de Brasil. Y no solo este hat-trick le ha permitido superar a Pelé en números en Sudamérica, sino con el tercer gol también ha superado a Luis Suárez como el máximo artillero en las eliminatorias de mundiales de ese continente. Con 26 dianas ha superado a Luis Suárez que lleva 25 en estos encuentros de clasificación para la Copa del Mundo. En este registro aún tendrá competencia con el uruguayo con el que guarda una gran relación de amistad. Y es que aquí podéis ver en Twitter cómo la Conmebol ha celebrado este nuevo récord de Leo Messi. Y es que tras estos tres goles, Leo Messi ha recibido varias felicitaciones, incluso la del club de su vida, del Barça. Pese a que Leo Messi puso fin a su etapa en el Barça este verano, el argentino siempre será la mayor leyenda de la historia del conjunto barcelonista. En el Barça hubo un antes y un después desde la aparición del rosarino y su figura siempre estará presente, esté o no esté en el equipo. Precisamente por esto, el club ha querido estar presente en un momento importante de su carrera. Máximo goleador de selecciones sudamericanas, grande Leo, escribió el Barça en su cuenta de Twitter para felicitar a la hora crack del Paris Saint-Germain. Los azulgranas acompañaron este breve texto con una imagen del delantero con la selección argentina. Un detalle del cuadro culé que demostró por enésima vez que a pesar de lo ocurrido nunca se va a pasar página del todo con el atacante. Los culés seguramente escucharon la emoción de su antiguo futbolista hablar y entendieron que había que estar de su lado. Cabe decir que el PSG también mencionó a su nueva estrella en redes sociales como no podía ser de otra manera. Los parisinos presumen del máximo goleador histórico en el fútbol de selecciones sudamericanas siempre que puede y en esta ocasión no falló. Messi sigue agrandando su leyenda cada día que pasa y ahora intentará hacerlo conquistando una nueva Champions con los franceses. Y es que aquí podéis ver chicos en el Twitter del FC Barcelona como felicitan a Leo Messi por ese nuevo récord conseguido y como también su actual club el Paris Saint-Germain hizo mención al argentino en su Twitter. Y vamos ahora a ver cómo Leo Messi no jugará este próximo partido de liga francesa. Mauricio Pochettino habló en la rueda de prensa previa al partido del PSG de este fin de semana y aprovechó para dar la última hora sobre su plantilla. El técnico argentino dijo lo siguiente Paredes, Messi, Di María y Neymar no van a estar mañana aseguró el técnico argentino sobre la presencia de estos jugadores en el encuentro ante el Clermont. El motivo es que tanto Brasil como Argentina han jugado durante esta madrugada y Pochettino considera que necesitan descanso. Con la decisión del técnico el debut de Leo Messi en París tendrá que esperar unas semanas más. El astro argentino solo ha jugado un partido con la camiseta del PSG desde que dejó el FC Barcelona. Ahora regresará feliz tras festejar la Copa América con sus aficionados. Estoy muy contento por Leo porque se lo merece dijo Pochettino sobre su jugador en rueda de prensa. Por tanto descanso para Messi. Debutará en Champions League este próximo partido de los franceses. Y ya para acabar y muy rápidamente vamos a ver qué es lo que ha dicho Sergio El Kun Agüero sobre la salida de Messi del Barcelona. El Kun no ve llegar el día de su debut con el Barça. El argentino pasó por RAC1 y habló largo y tendido sobre toda la actualidad azulgrana y por supuesto de su gran amigo Leo Messi y de su marcha del club azulgrana. Dijo lo siguiente. Tampoco le preguntaba mucho porque no le quería molestar. Le veía en la Copa América y me decía que lo tenían que arreglar. No hablé más después de la Copa América y me quedé en shock cuando pasó todo. Contó además de que se confirmara la marcha del astro argentino. Siempre se pensó que una de las claves de su renovación era jugar junto al Kun. Pero la situación económica del Barça lo hizo imposible. Hablamos. Su idea es que iba a vivir en Barcelona. Pero tampoco hablamos mucho porque yo soy más de que disfrute el momento y de no amargarse. Por tanto chicos, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!